Cambiarás el sentido de la inercia que nos deja atrás Por la fuerza que nos lleva hacia adelante Nos lleva hacia adelante Ya tuvimos la enseñanza de los dueños de nuestra esperanza Que olvidaron sus promesas y que tienen servida la mesa Es el tiempo de la gente que te mira y te dice presente Ella crece, evoluciona y comparte su voz Es ahora Sí, es tiempo de avanzar y estar unidos, unidos Sí, nos une la esperanza y el sentido, sentido Sí, estamos preparados para ser La fuerza de la unión para vencer Ser mejor es mejor Convivir sin odio y sin rencor Y sacar todo lo que nos divide Lo que nos divide El poder y la mentira Hacen fuertes y todo se olvida Ya no son aquellos tiempos Que la lucha les daba el aliento Ahora solo les importa Mantener la canción y la historia Porque estamos preparados Para ver la verdad de otro lado Es ahora Sí, es tiempo de avanzar y estar unidos, unidos Sí, nos une la esperanza y el sentido, sentido Sí, estamos preparados para ser La fuerza de la unión para vencer Sí, es tiempo de avanzar y estar unidos, unidos Es ahora